Tendré que decir lo siguiente. Primero, que la vida es generosa. Y les diré por qué. Porque hace cuatro años y tres meses, hacer este centro comercial no era posible. Y no era posible porque las condiciones de ordenamiento territorial y legales de la ciudad lo hacían inviable. Y tendré que reconocer que era Jorge Eduardo alcalde cuando un día nos tomamos un café y Jorge me dijo, esto no puede seguir pasando en Manizales. Por vía del proyecto de acuerdo modifiquemos las condiciones. Y fue así como Jorge Eduardo presentó el acuerdo 0844 del 23 de abril de 2014 y a mí me correspondió Pablo como ponente defender el proyecto en el consejo. Y fue así como el 30 de mayo, 18 días antes de que yo renunciara al consejo, el proyecto quedó aprobado. Y tal vez la ciudad no entendió que se había aprobado. Pues se había aprobado ni más ni menos la modificación de las condiciones legales para que Manizales pudiera tener nuevos supermercados y grandes superficies. Pues se aprobó ni más ni menos la posibilidad de que el Centro Comercial Parque Caldas se pudiera modernizar. Cable Plaza pensara en la segunda etapa y Mall Plaza, Puerta Grande y La Carola fuera una realidad. Pero más allá de eso, se pensó en la posibilidad de decirle a los manizaleños que no tenían que seguir bajando a Pereira a comprar el arroz o los zapatos o las camisas. Que aquí también había quien las trajeran y quien las... Tendré que decir que esta apuesta de Mall Plaza, Puerta Grande y La Carola que hoy se cuantifica en principio en 226 mil millones de inversión es tal vez en la historia de la ciudad el proyecto más importante desde lo económico, desde lo comercial, desde la prestación de servicios pero sobre todo desde la confianza inversionista. Tendré que decir que el grupo que tiene inversiones en Chile, Perú y Colombia al haber escogido a Manizales como la segunda ciudad después de Cartagena y antes de Barranquilla que será la tercera para hacer la inversión no sólo demuestra que cree en la ciudad sino que el estudio de mercado indica que la inversión tiene retorno pero que la ciudad era viable. Que estábamos maduros, que éramos los manizaleños los que habíamos dudado durante mucho tiempo de apostarle a un proyecto de esta envergadura y como lo decía el gobernador no se trata sólo de traer 226 mil millones en inversión a un lote que de lejos no era más que el depósito constante y permanente de residuos de algunos manizaleños. Hoy, 150 almacenes y cito la cifra porque esa es una cifra cercana a los que se abren en todo un año en esta ciudad Hoy, 1.300 empleos generados el 50% de los que generaron en 2017 manizales Hoy, 1.300 obreros tuvieron aquí trabajo tres años pero hoy hay un tema, gobernador que sí que es importante diré una cifra y espero no molestar al centro comercial este lote le pagaba a la ciudad tributos de 2.800.000 pesos al año en predial porque su avalúo es de escasos 130 millones de aquí a diciembre valdrá por lo menos 200.000 y lo que pagarán en tributos se ligará al bosque, a la Enea, al solferino, a la sultana en otras palabras que la construcción sea en la carola no significa que la plata no sea para toda la ciudad y no sólo en predial también en el custebrante de la carola a la ciudad de Manizales les agradezco a los chilenos a los inversionistas y a los propietarios de los almacenes los restaurantes, los gimnasios incluso en Cinépolis por poner un punto tan alto en la ciudad por decirle a Manizales por decirle al eje cafetero que hoy tenemos la tienda falabela más grande del eje cafetero por decirle al país que aquí sí se podían hacer 80.000 metros cuadrados de intervención con 40.000 en oferta comercial que Manizales no es ese pueblo comparadero que algunos decían que teníamos hoy somos una ciudad en crecimiento a la que en diciembre le entregaremos adicionalmente un intercambiador de 55.000 millones al frente un puente sobre la autónoma de 8.000 millones y dos puentes que están en licitaciones del sector de aguas de Manizales por 15.000 millones para tener un corredor vial que será sin lugar a dudas el más moderno de Manizales bienvenidos a Manizales señores de Mall Plaza Puerta Grande bienvenidos los dueños de los almacenes bienvenidos los señores de los restaurantes pero sobre todo bienvenidas tantas bendiciones para una ciudad que después de tantos años sigue siendo el mayor desafío de una raza y hoy se consolida como la ciudad con más oportunidades de Colombia que el señor los bendiga y que tengan buen día